Hay que hablar ahora... Suerte. Sí, ahí voy. Hay que hablar de la antítesis de Miki, alguien que es todo lo contrario a él. ¿Una persona que se cambia de calzoncillos cada día? Casi, no. Es una persona que no tiene interés por practicar sexo nunca. ¿Qué? ¿Alguien que nunca tiene ganas de...? Ahí, ahí. Sí, sí, eso, básicamente. Entonces también es la antítesis de Berta. Sí, puede ser. Aunque te digo que encontrarse a alguien que no quiere zumbar nunca es extraño, tanto que cuando la ha entrevistado Susana Griso, ni ella se lo creía, no podía. Además, el problema no es la pareja. Te pasa con todas las mujeres, ¿no? Sí, es con todas las mujeres. Es el acto sexual, el que no me llama. ¿Qué es lo que te repele del acto sexual? Si es repelencia lo que te provoca. No sé exactamente qué es lo que te provoca. No, repeler nada. Simplemente lo considero un trabajo como es cargar 10 kilos de la calle al quinto piso. Que no me entusiasma el hacer ese trabajo. Si lo tengo que hacer, lo hago, pero no me entusiasma. Es que, claro, Kike, me cuesta entenderte porque, en fin, vivimos en una sociedad tan sumamente erótica. Es decir, se da tanto valor al sexo. Claro, esa es la presión. Se vende como un bien de consumo tan bueno, tan apetecible. Nos lo envuelven también que encontrarme una persona que me diga que no, que no disfruta nada en el sexo, a mí no me había ocurrido nunca. Y menos siendo hombre. Un hombre que no tiene interés por zumbar. ¡Qué bueno! Mira, esto me ha devuelto la fe en el ser humano, Alberto. Pero no sé, yo no estoy convencido del todo de esto. Claro, como tú eres un salido como todos los tíos, no puedes creerte que alguien no esté pensando todo el día en meterla. Sí, debe ser eso, pero por si acaso he llamado al asexuado para ver si esto es cierto. Así que, que entre el asexuado, por favor. El asexuado que lleva una gorra de color carne. Soy así. Soy asexual y calvo con patillas. Es lo que... Hola. ¿Asexual y no me va mal? No te jodis. Soy... un momento, por favor. Mire, señor asexuado. Soy asexual. Señor asexuado. No, ya me hace. Ah, hace. Sí, todo el mundo me llama hace. Ya, vale, señor ase. Vale, vale. Le cuento. Aquí mi compañero el Soso, ¿no se cree que usted no quiera cimbarse a nadie? No, y por eso le he dejado ahí al lado una revista guarras. Échelas un vistazo y dígame qué le parece. ¿Dónde, dónde? Creo que no le has dejado la revista guarras. Espera, espérate. Oh, sí, 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 muy ricas. Machote. Se llama muy bien, muy bien. Ole, ole, que jamelga, ¿no? Mira, esta, muy rica, con todo lo que sería el caminito de hormigas. Esta, a 20 uñas, que como tienen que estar. Oye, Alberto, ¿qué se supone que estás haciendo? Estoy haciendo un experimento. Señor asexuado, ahora que ha visto a estas tías desnudas, no tiene ganas. Mira, esta, la hamburguesa. Escúcheme, ¿no quiere zumbárselas? Eh, no, ni un poco, no. O sea, que si viniera ahora mismo un pibón y se le ofreciera, ¿no se lo zumbaba? No, señor, no me lo zumbaba. Vamos a comprobarlo. Alberto, Alberto, ¿qué es esto? ¿Quién es esta chica? Es una amiga que cobra por horas. Así que dígame, rápido, señor asexuado, ¿no tiene ganas de zumbársela, por Dios? No, no, no. No, es que no insista, es que no tengo ganas. Es que si quiero ahora le podría tocar el culo y no... Mire, nada. No nota nada. Es como... Es como un nirvana. ¿Quiere que te vuelva a tocar el culo? No, mejor. Pues nada, ya te puedo decirlo, sí. Venga, hasta luego. Es impresionante el autocontrol que tiene este señor. Hace, ¿no? Hace. ¿Dio usted en el gimnasio haciendo deporte? Eh... No, no, yo no voy al gimnasio. Entonces, ¿cómo explica su brazo tan musculado? ¿Esto dice? No, esto... Esto se explica en el siguiente vídeo. Jesús, cuando se planteó el debate, yo pensé que realmente era un ser especial, una especie de esta tres restos... Nada del otro mundo. Inmaculado, pero de inmaculado nada, porque si se la machaca con la mano... ¡Ay, Jesús! No, pero claro. Está bien dicho. Es lo mismo. Eso había dicho. Bueno, Quique, si no te ofende a ti, pero... O sea, que al más que la machaca... No, 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 no. O sea, no tienes tocamiento. Entonces, señor asexuado, usted reconoce que... Eh... Perdón. ¿Usted reconoce que...? No es usted, ¿no? Es que se parece. No, no soy yo, no. Eh... Sí, yo me la machaco muchísimo. Me la machaco muchísimo. Pero eso es trampa. Eso es trampa. Como un mandril. Sí, sí, sí. Eso... No, es que es trampa. No, coño, ¿cómo que trampa? ¿Pero cómo pensaba que había logrado yo ser asexuado? Pues a base de lo que es la zambomba. Yo estoy todo el día arriba y abajo... Bueno, vale, vale, ya está. Sí, ya lo hemos entendido. Ah, bueno, bueno. Señor asexuado. Llora por si no. Bueno, pues yo desde que me levanto... Vale, déjeme que una aclaración. Es que es desde que me levanto. Yo me arranco el motor desde que me levanto. El primer café... Eh... Primer café, pum. Yo a media mañana, antes de comer, pum. Otra, ¿no? Tengo... Yo tengo... O sea, fíjese, yo... Mi piel tenía forma de dedos. Es como el mango de un paraguas. ¿Sabe lo que le digo? Es... Eh... Bueno, la última ha sido justo antes de venir al programa, precisamente. Eh... Y por eso ahora mismo, pues no tengo ninguna ganas de... Bueno, venga, yo creo que era... Aunque desde aquí le veo un poco la braga. Ya hemos tenido suficiente. Muchas gracias. Vale, pues nada, cuando quieran. Antes de que toque yo lo suyo. Venga. Venga, adiós. ¿Dónde está el servicio? Perdón. Ahí, al fondo a la derecha. Voy corriendo. Póngalo.